Hola a todos amigos, sean bienvenidos al siguiente video del curso de HTML En este capítulo estaremos viendo que es lo que vamos a estar necesitando para desarrollar este curso Lo primero que necesitamos es un navegador web En este curso yo estaré utilizando Google Chrome Ustedes pueden utilizar otros como puede ser el Mozilla Firefox u Opera Estos son los que yo les recomiendo No les recomiendo para nada que utilicen Internet Explorer Ya que tiene algunos problemas de compatibilidad con algunas funciones que utilizamos al momento de desarrollar web Así que estos son los que yo les recomiendo Y eso sería lo que es el navegador web Luego lo segundo que necesitaremos va a ser un editor de texto En este curso yo estaré utilizando Sublime Text En mi canal tienen algunos videos en los que podrán aprender algunas cosas de este editor de texto Y hay otros como el Atom También es uno de mis favoritos Sublime Text y Atom son los que más yo uso Son muy buenos Este Atom es un editor de texto nuevo Pero muy prometedor Y luego tenemos a Brackets También un gran editor de texto Es de la compañía de Adobe Y bueno, eso sería todo lo que vamos a estar utilizando en este curso Ya ustedes decidieron cuáles van a ser los que van a utilizar En el navegador y en el editor de texto Pueden utilizar cualquiera Y nada Los veo en el siguiente capítulo